Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335, repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita, ¿dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campa Fútbol de verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de junio. Prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo. Llámanos al número 849-220-1295 y también al 809-769-7486. Recuerda, Escuela de Fútbol Campas Casio, donde los niños son felices. Buenas noches, señoras y señores oyentes de Labor Radio. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Xavier Cadalso, como cada día desde Puerto Plata, República Dominicana, para hablar de fútbol dominicano. Y hoy empezamos el día la emisión con una noticia, vamos, yo diría que fabulosa. La Sedo Fútbol U17 ha ganado a Dominica en su primer compromiso por 3 a 0. Pero antes de desarrollar toda la agenda que tenemos por delante, vamos a saludar a nuestro compañero Ángel Ruiz. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, señor, Xavier Cadalso. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de su programa La Voz del Fútbol Dominicano. Y como bien usted dice, sí, la República Dominicana en su primer partido venció a Dominica 3 a 0. Le quedan partidos el viernes y creo que el domingo, si gana los tres partidos, gana el grupo y pasaría a la próxima etapa del torneo. Así es, y el próximo rival es Belice, que parecía ser que era el rival a batir, pero ha caído en el enfrentamiento que tenía ante Barbuda por 2 a 1, lo cual puede ser esperanzador, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, Dominica era el más flojo de los tres rivales que teníamos. Hay que estar atentos con Belice y con Antigua y Barbuda, porque no nos podemos descuidar con ellos. Independientemente de eso, la República Dominicana es el favorito para llevarse al grupo, debido a que siempre... No hay problema nunca en batirse con equipos más de estas islas pequeñas, pero el problema viene cuando se enfrentan a rivales de mayor calibre. Por eso se entiende que la República Dominicana puede pasar fácilmente a la segunda etapa del torneo. Todos teníamos un pequeño o gran interrogante con esta participación de la U17 en esta competición, debido a la falta de acoplamiento de los hombres de Herkel Sánchez, ¿no? Es bueno que se estén enfrentando a equipos de menor entidad para que los chicos se vayan conociendo y vayan cogiendo confianza, ¿no? Claro, claro, es bueno. El equipo nunca supo bien cómo se preparó, no se habló mucho de la preparación, sí jugaron mucho aquí. Muchos amistosos con equipos de la LDF y con equipos de la misma categoría, pero vamos a ver los resultados de los próximos partidos. La próxima fase, como bien digo, es en mayo, es también en Florida, y el rival sí sería fuerte, ahí nos podría tocar en esa próxima fase, que es octavo de final, El Salvador o Haití. Podrían ser el que nos caiga a nosotros. Sí, eso ya es hablar de palabras mayores, ¿no? Claro, son equipos mucho más experimentados que Antigua y Barbuda o Dominica, pero es importante que el equipo dominicano logre, porque tiene años el equipo dominicano que no participa en una última fase. Casi siempre se quedaba a nivel del Caribe, chocaba con algún Jamaica, Trinidad y Tobago, que lo sacaba de circulación. Pero esta vez, vamos a ver, porque el formato cambió, la CONCACAF está haciendo cada vez formatos más inclusivos. Además de que hay equipos como Monserrat, que se desmontó del barco a último momento, pero sí ellos están adelantando siempre de que los equipos compitan la mayor cantidad de equipos y que tengan por lo menos tres o cuatro partidos, para que así tengan esa experiencia. Además, estos muchachos, que es importante que vayan cogiendo tablas, porque al fin y a la postre pueden ser el futuro de nuestra selección mayor, ¿no? No, no es que pueden ser el que lo van a hacer, que lo tienen que ser. No solamente ellos, dentro de un año vendrá eliminatoria a sus 20 y un grupo de estos va para sus 20 también. Y también van a aparecer, si son buenos, si son muy buenos, en dos o tres años lo estaremos viendo en la selección mayor. Y para la próxima década, esta es la bagasse. Está claro de que el fútbol dominicano tiene que ir cogiendo tablas a nivel internacional para que luego no nos pinten la cara como nos ha pasado en esta pasada edición de la Liga de Naciones. Porque cuando todo parecía que lo teníamos hecho, al menos para entrar en la Copa Oro, luego, pues, bueno, nuestro gozo en un pozo, nos empecemos a encontrar con equipos como Cuba y como Guadalupe, que al final a la postre nos dejó, nos dejó en, bueno, perdón, Bermudas, y que nos dejó en la estacada y sin esa Copa Oro y sin poder mucho menos entrar en el Grupo A, ¿no? Exacto. Ahí hubo mucha confianza también, vamos a decir, una sobreconfianza, las personas creían como que ya estaba hecho, inclusive contra Cuba había personas que entendían que eran favoritas, y contra Bermudas ya había personas contando los beneficios de una posible Copa Oro. Pero la realidad es otra, Bermudas peleó, Bermudas se preparó para ese partido, para ganarlo, nosotros no nos preparamos y ya, no pasó de ahí. Aprovecharon los errores y eso es el fútbol, es tú prepararte y aprovechar los errores. Porque Bermudas, este equipo, los equipos débiles, por eso hay que tener cuidado con los equipos débiles, a veces el equipo débil juega tu error. Quiere que tú, vamos a ver dónde me puedo, se enfoca más en, se confía menos y trata de atacar las debilidades, del contrario. Por eso hay que tener un ojo, yo no creo tanto en Belice, para mí el segundo equipo más fuerte de este grupo, de la sub-17 siempre fue Antiguo y Barbuda, que creo que tienen un poquito, han participado en la, pero han participado recientemente en estos torneos que se hacen, pero Antiguo y Barbuda no es, son una pequeña isla en el Caribe, hay fútbol sí, pero no tanto, es tan bien ranqueado, pero no está tan desarrollado como aquí. Vamos a intentar, a ver si podemos hablar con el seleccionador nacional, con el Kel Sánchez, que tenemos el compromiso con él y vamos a hacer ese llamado, no sé si ya habrán llegado al hotel de concentración. Hemos podido colgar hace breves instantes un vídeo en nuestra cuenta de Twitter y también en nuestra cuenta de Facebook para que ustedes pudieran apreciar el ambiente que se estaba viviendo en el descanso de los muchachos, porque estaban conscientes ya de que casi bien la victoria no se les podía escapar y bueno, ahí estaban ya casi bien, bueno, sí, orando, pero confiados en que iban a conseguir esa victoria que al final a postre ha concluido con esos tres goles, ¿no? El primer gol caía en el minuto 13 por parte de Joan Crispin, conseguía el 0-1, en el minuto 29 lo conseguía realizar Isaac Baez y el tercero le ponía la guinda al pastel, por decirlo de alguna forma, en la segunda parte, Carlos Liriano. Bueno, tres goleadores, que bueno, es importante también el número de goles porque en esta competición tan corta y tan intensa Ángel puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, es importante, por eso cuando comencé en la disertación dije, hay que ir a ganar los tres partidos para evitar contratiempos. Está claro que hay un triple empate que se puede dar, se puede suceder, luego van a estar el chance de los máximos, del máximo goleador, ¿no? Y entonces, bueno, es importante ir consiguiendo goles a favor. Vamos a intentar, como digo, comunicar con Erkler Sánchez, el seleccionador de la U17. Muy buenas noches, Erkler, ¿cómo te estás? ¿Cómo va eso? Muy bien, ¿cómo tú estás, Javier? Pues felicidades por el triunfo que se ha vivido en República Dominicana intensamente, con la emoción de que iba cayendo un gol tras otro, y bueno, felicidad, felicita a tus chicos. Muchas gracias, Javier, gracias de verdad. Te agradezco las atenciones. Bueno, el encuentro en sí no, me parece que fue un encuentro manejable, sí, más allá de que físicamente, este equipo de Dominica se veía muy bien. Pero nosotros pudimos manejar la pelota, pudimos manejar el partido, ellos tuvieron momentos, momentos donde nos apretaban, donde también intentaban hacer cosas, pero yo pienso que el orden se impuso. Y pudimos por ahí sacar el partido y sacar la mejor parte. Está conmigo mi compañero Ángel Ruiz. Ángel, estamos con Erkler. Hola, Javier. Para los próximos, ya viendo la victoria de hoy, para los próximos rivales, Antiguo y Barbuda y Belice, que los vas a enfrentar, ¿cuál de esos dos representa un reto mayor para el equipo dominicano? Bueno, el mayor reto es el próximo encuentro. Es un equipo de Belice que en el papel era quizás el candidato más fuerte. Pero vamos a ver cómo vamos a dejar el partido, porque ellos en el día de hoy cayeron, cayeron al final, el último minuto, el minuto 92. Cayeron dos goles por uno. Eso lo pone en una situación a ellos un poquito complicada. Quizás podamos por ahí nosotros aprovechar el tema anímico y a ver cómo nosotros planteamos el partido rival, que es quizás menos físico, pero tocan muy bien a la pelota. Estuvimos ahí mirando muy temprano, el primer tiempo de ellos, y juegan realmente muy bien. A nuestro justicio merecieron quizás tener más, pero al final de cuentas no lograron. Le anotaron un par de goles ahí, mal parado uno de ellos en el minuto, bueno, ya después del tiempo cumplido, minuto 92. Hemos podido ver el ambiente que había en el vestuario en la media parte. Los chicos eran conscientes de que tenían el triunfo a su alcance y que, bueno, tenían que salir en la segunda parte a por todas, ¿no? Así es, así es. El estado anímico de los muchachos es muy bueno, que es algo muy positivo para el grupo. Yo pienso que sí, que eso nos ayuda bastante. Pese a que son unos chiquilines, muy jóvenes, cabe, valga la redundancia, pero eso es importante, esa automotivación que ellos tienen. ¿Cómo han logrado acoplar? He visto que en la convocatoria hay muchos jugadores de Estados Unidos, y hay dos de España y tres de Estados Unidos. ¿Lo has puesto a jugar todos juntos? ¿Han tenido alguna dificultad tratando de acoplar el estilo de juego de estos jugadores con los del patio? ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, es un poquito quizás la parte más difícil para nosotros los que estamos manejando el grupo, porque es un tema de, como bien tú puntualizas, es un tema de acoplamiento. Y nosotros no tenemos tanto tiempo para, para quizás, hacer lo que cualquiera desearía. Tenemos que trabajar sobre el tiempo, tenemos que trabajar con esto que es nuestra realidad. Bueno, y es la realidad quizás de muchos grupos también. Y la idea es tratar de, en el menor tiempo posible, de que todos se sientan como en casa, principalmente los que vienen de afuera. ¿Has tenido algún nombre tocado en el partido de hoy o todos han salido perfectamente? Bueno, de momento, lo que tenemos aquí hasta ahora, están un poquito acalambrados, están un poquito acalambrados. La temperatura estaba muy caliente, muy, muy caliente. Teníamos casi unos 37 grados de temperatura. Y por ahí la deshidratación empezó a pasar factura, llegaron algunos calambres, pero tocado, tocado, no. Bueno, tuvimos algunos contactos durante el partido, contactos físicos. Como dije en principio de la entrevista, ellos físicamente son muy, tienen una apulencia mayor que la nuestra. Y por ahí, cuando vamos mano a mano al duelo, nosotros somos los más perjudicados. Pero gracias a Dios estamos en muy buenas condiciones los muchachos, cansados, lógicamente, por el partido. Pero yo creo que con una buena recuperación lo tenemos para el próximo partido de vuelo. Nos comentabas el otro día de que te preocupaba la climatología, ¿no? Porque el clima no era lo mismo en República Dominicana que donde estáis ahora. El próximo partido es a las dos y media de la tarde. Todavía va a hacer mucho más calor, ¿no? Sí, así es. Un calor bárbaro. Sabes que a las dos y treinta de la tarde es una hora, para estos países, muy caliente. Aquí el sol pega muy fuerte. Entonces, la brisa, aquí nos hace efecto. Fíjate que aquí de noche hace un fresquito, ya la temperatura baja mucho, es todo lo contrario. Y es como el contraste. Y cuando tú sales al día, entonces te encuentras con ese sol abrazador. Entonces, ese tema ahí de la brisa con el sol tiende mucho a desgastar a los muchachos. ¿Ángel? Eka, ¿ustedes consideran que la preparación en República Dominicana previa a este viaje, ¿ustedes consideran que fue suficiente o entienden que les faltó tiempo para seguir trabajando? Ahora, ¿cuál es el otro punto? Mira, suficiente porque es lo que tenemos. Yo en una primera entrevista le había comentado a Javier que el verdadero tema pasa es por las competencias juveniles. Que todavía no tenemos competencias juveniles. Vamos a esperar. Aparentemente, la Federación de Fútbol está haciendo los esfuerzos para dejar establecido de que se celebren las competencias juveniles, de las que los equipos tengan categorías inferiores. Para nosotros también trabajar sobre el prelabrase. Yo recuerdo que, así muy específico, se lo comentaba en una entrevista anterior. Es la idea. Ahora pasa también porque los equipos apoyen, apoyen a la gestión y lógicamente promuevan el tema de los juveniles para nosotros poder tener ligas. Y ahí entonces cosechar o tener una base de jugadores más importante, más fuerte. Pues, Erkel, te dejamos ya descansar, que compartas con los muchachos. Volvemos a estar en contacto el próximo viernes para saber las incidencias, evidentemente, del partido. Y bueno, felicidades por el triunfo. Bueno, Javier, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y ahí teníamos al director técnico de la U17. Sin duda, Ángel, feliz, contento, pero preocupado también por esa categoría juvenil que en nuestro país no existe, pero con la esperanza abierta para que próximamente la tengamos. Y bueno, esa categoría AUS-17, hay varios torneos, pero no organizado por la federación. Es un tema pendiente. Derogar, no derogar, integrar esas competencias como Liga Promesa y el Campeonato XS a lo que es bajo la sombrilla de la federación y hacer torneos nacionales o regionales sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, que es lo que se manda. O sea, hay que hacer eso para que tengamos la base. Es difícil organizar un equipo así, empezar a convocar a jugadores. Si, por ejemplo, tú no tienes un torneo donde tú lo ves. O sea, hay torneos, pero también es otra cosa. Tú tienes que buscar a otro, ir y decir, bueno, yo te voy a nombrar a ti en noviembre, diciembre de la sub-17. En enero comienza un torneo, ve a verlo. O sea, muchas veces ya el torneo comenzó, tú no sabes a quién han puesto. Es difícil tener una convocatoria fiel a lo que se debería. Es muy complicado, es muy complicado por un asunto como que no están todos bajo el mismo torneo o los torneos no comienzan al mismo tiempo o no hay el calendario. Hay muchas cosas que hay que arreglar para que la sub-17, para que no, la sub-17, porque se hacen torneos sub-15, sub-20, internacionales, para que esa categoría mejoren, hay que organizar más los torneos. Ángel, ¿cómo calificarías tú, por ejemplo, el llamado que ha hecho hoy la Federación Dominicana de Fútbol para el fútbol femenino que no recordará el día? Ya lo miraremos y mañana lo comentaré. El sábado, el sábado. El sábado hace un llamado para que las chicas vayan a aprobar con la selección. Yo lo encuentro ese llamado como un poco serio, ¿no? ¿Cómo? Como poco serio, el llamado que lo encuentro como muy poco serio, ¿no? Hay un problema y he estado, he conversado con personas que se mueven en el mundo del fútbol femenino y yo veo eso un poco mal porque así mismo hicieron la de la sub-17. Oh, bueno, a San Cristóbal. Y hay un problema. Estamos volviendo a la época donde San Cristóbal es el eje del mundo. Porque recuerdo una época donde todo era San Cristóbal, salve San Cristóbal, o sea, era así. Yo entiendo que hay que buscar la forma de que en verdad, porque hay fútbol femenino en Santiago, en el Sibaba hay fútbol femenino. O sea, a eso de San Cristóbal van a ir las jugadoras de la ciudad, la de San Cristóbal y ya. Porque va a ser muy difícil. Yo entiendo que hay que hacer varios trabajos. De las 5-17 solamente se hizo uno. Tienen que mejorar, tienen que darle seguimiento a esa convocatoria. No veo fotos o un video o un plan de trabajo. Yo digo que ese plan de trabajo tiene que ser más claro. Sé las personas que están trabajando en eso. Creo que al fútbol femenino se le tiene que dar la relevancia que se merece. No pueden, por ejemplo, hacer una convocatoria. Una convocatoria para hacer una selección. El fútbol femenino no se hace en un sábado. Eso, ni nada más en Montserrat se hace eso. O en una enlace de 10 mil habitantes, donde todos nos conocemos. Pero en un país de 10 millones de habitantes, donde en verdad se juega mucho fútbol en el interior del país. Hacer eso no lo veo muy bien, si eso es lo único que van a hacer. Porque si me dicen que van a hacer más cosas, van a tener un plan un poquito más elaborado. Diría, bueno, sí, parece como que quieren venir a algo en serio. No sé cómo se están proyectando. Tampoco he visto que han presentado al técnico. O sea, no lo han presentado formalmente y le han dado la cara al proyecto de las selecciones. No sé si me entiende. Creo que no lo han hecho. ¿Lo han hecho? No, no, que yo sepa no, porque además solicité una entrevista con el director técnico de la femenina. Me dijeron de que quedaba emplazada esa entrevista hasta que lo presentaran en rueda de prensa. No se ha hecho y, bueno, yo no he recibido más comunicación para poder entrevistar al técnico de la selección femenina. Ya cuando lo hagan, pues nos pondríamos en contacto con él, porque como ven ustedes, nosotros nos preocupamos del fútbol inferior también, de la selección y del país. Pero no lo han hecho. Ángel, sí me parece, vamos a hacer un punto y seguido, porque tenemos invitados por delante. También quiero comentar contigo el análisis de la jornada número uno de la LDF, que es importante tener tu punto de vista cualificado. Y nada, hacemos un alto en el camino. Os dejamos con nuestros sponsors y en dos minutos estamos con vosotros. Ok. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Puerta, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club. En su escuela con categorías desde Chupetines, Prebenjamines, Benjamines, Aledines, Infantil, Cadete y Juvenil, podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5.30 pm. Únete a la Máquina Azul Atlántico Fútbol Club. Llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito. Recuerda, tienes una cita, ¿dónde? En la Escuela de Fútbol Campas Casio. Se inicia el Campa Fútbol de verano 2019. Te esperamos del 24 de junio al 19 de junio. Prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo. Llámanos al número 849-220-1295. 899-799-7486. Recuerda, se serví. 799-7486. Buenas Hola, muy buenas Nelson Un momentito que entramos en directo ¿Sí? ¿Quién habla? Xavier Cadalso de La Voz Radio Hola, ¿cómo estás? Hola, señor Nelson, muy buenas noches Encantado de tenerle aquí en sintonía de La Voz Radio RD Muchísimas gracias por atenderme Gracias a ustedes por invitarnos Bueno, es un placer el tenerle aquí en sintonía para hablar del Atlético San Francisco ¿No? Un club de que este año ha estado un poquito convulsionado ¿No? Y costó un poquito empezar a coger el camino de la competición Bueno, ¿qué te digo? Siempre Siempre al inicio de cualquier temporada y más cuando uno hace ligeros cambios hay un poquito de conducción, como tú dices, de congestión pero tenemos ahora que todo está a su nivel tratando de tomar la forma y a ver si hacemos un buen papel Le saluda también mi compañero Ángel Ruiz que se une a la entrevista Ángel Estamos con el señor Nelson Rosario Buenas noches, señor Nelson Hola, un placer Bueno, Nelson, yo quisiera que nos hiciera a usted si es tan amable un poco de historia de todo el cambio que ha habido institucional en el Atlético San Francisco Bueno, sí, realmente hemos hecho algunos cambios estructurales más que los jugadores que vienen siendo nuestros refuerzos que son jugadores extranjeros y sí hemos visto del año pasado que aunque jugamos un excelente papel y pudimos llegar a finales con Santiago pues hemos visto que necesitábamos una plantilla de jugadores un poquito más jóvenes un poquito más rápido que nos faltó un poquito al final del camino realmente los muchachos se sintieron un poco cansados y esos son los cambios que hemos hecho en relación a eso buscar una plantilla de jugadores un poquito más jóvenes que nos puedan garantizar principalmente más años de duración en la franquicia o sea, que tú puedas perfilar un talento que tú lo puedas vender al público que los niños de las escuelas lo vean como su ídolo realmente es lo que buscamos estamos tratando de fortalecer una franquicia en la zona en una comunidad donde no tiene la tradición del fútbol como es Moca, como es Puerto Plata y así sucesivamente entonces nosotros necesitamos encarar el talento en unos muchachos que nos puedan dar cuatro o cinco años en el equipo y nosotros poder tener ese soporte para que la fanaticada crezca rápido acá Adelante Ángel Sí señor Nelson Estuve escuchando, estuve leyendo algunos comentarios de futbolistas de allá que hablaban de que podría o ha surgido de alguna forma un conflicto con los equipos amateurs que usan el mismo campo que ustedes están usando ¿Usted ha tenido alguna, le ha llegado alguna queja de algún equipo o ustedes han puesto restricciones y alguien se les ha acercado sobre el campo municipal? No, no, pero déjame decirte yo particularmente si eso ha ocurrido nosotros no hemos sido no nos hemos enterado pero la escuela que acciona de manera regular en esa cancha es San Francisco Fútbol Club que es una escuela de Elvis y Sabina y Elvis es parte de nuestro equipo técnico del equipo ¿Me doy a entender? Sí, sí Uno de los miembros de nuestro personal técnico es ese Elvis que es el encargado de esta academia de jóvenes que hay ahí en San Francisco Fútbol Club el año pasado participamos en segunda división primero luego en primera división los partidos no los jugamos en esa cancha porque realmente no tenía las condiciones para nosotros tirar los partidos ahí desde el año pasado entonces nosotros hemos cambiado la grama sembramos gramas nuevas nosotros como proyecto, como equipo hicimos la restauración de esas gramas la mayoría para que este año se pudiera jugar ahí y hemos estado haciendo los esfuerzos para darle las condiciones óptimas ¿Qué pasa con el estadio Julián Javier? lo jugamos anteriormente tuvimos que convertir un estadio de béisbol para fútbol tuvimos que sembrar grama en el infil eso nos costó un tiempo nos costó una inversión y a la larga no estuvo listo para el inicio de la temporada porque cuando el béisbol termina nosotros tienen que comenzar a sembrar esa grama no estuvo listo tuvimos que buscar unos estadios prestados primero para jugar un partido en San Cristóbal que no nos tocaba otro en Cibao porque no teníamos nuestro listo y a la larga cuando ya estamos cerca del tramo final de nuestra temporada entonces ya tuvimos que entregar el estadio Julián Javier porque ya el béisbol se avecinaba y ya tenían que practicar entonces tras no tener ese tormento preferimos que la grama que sacamos del Julián Javier cuando ya se volvió a colocar para béisbol cogimos toda esa grama la sembramos en nuestra cancha provincial y hemos entonces ahora preparado las condiciones para que se pueda jugar acá ¿Quiénes más que la fanaticada o los mismos muchachos que están aprendiendo a jugar acá no quisieran ver los partidos montados en su cancha? Como quiera el equipo no practicaba dentro de Julián Javier el equipo siempre ha practicado en la cancha provincial pero es un equipo que practica a las 7 de la mañana ¿Qué escuela de fútbol de niños de adolescentes de adultos juega a las 7 de la mañana? Ninguna los muchachos están en la escuela a esa hora la cancha están cerrada y es la hora que nosotros como equipo usamos para las prácticas Luego también hay otro condicionante muy importante que nos estamos encontrando este año aunque ustedes curiosamente fueron el estadio elegido para la segunda retransmisión por la plataforma OZ lo digo lo de curiosamente porque en principio su estadio todavía no está totalmente cerrado para el exterior ¿Cuándo piensan ustedes de que el estadio donde practican o donde compiten perdón puede estar en perfectas condiciones para que reúna los condicionantes que exige la LDF? Bueno déjame decir que estuvimos reunidos con Lalo con Dinaldo ahora en este partido y recogimos unas cuantas sugerencias que nos faltaban tú sabes que las cosas con los políticos con los ministerios no se da de manera cómoda como cuando tú tienes una institución privada que tú haces el esfuerzo y ese esfuerzo te queda en las instituciones del Estado y más que estamos en unas instalaciones donde trabaja atletismo también entonces son muchas cosas que hay que cortar para poder llegar a acuerdos nosotros cerramos la mayor parte del terreno está cerrado o sea ya mete todo el frente ya está con malla ciclónica y la seguridad puede 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 actuar de manera perfecta ahí lo que no está cerrado es la parte de atrás que es una parte que por el tiempo esas esas mallas ciclónicas se dañaron otras la gente se las robaron porque eso pase los pueblos y la parte de atrás no está vigilada pero un ejemplo nosotros usamos un cordón de seguridad un equipo de seguridad ahora de 29 personas y de hecho creo que abusé con la cantidad de personas que coloqué ahí y tuvimos una seguridad totalmente controlada unos subadores que para llegar a la cancha bajaron por un túnel que se preparó para accesar a la cancha o sea no vimos distorsión de ningún tipo con la seguridad de la cancha en este juego del domingo pero señor Nelson usted supongo que es consciente de que esa no es la imagen que se tiene que ofrecer en la LDF y supongo que estarán haciendo algún tipo de gestión institucional o bien con el Ministerio de Deportes o bien con la Federación o bien con el Ayuntamiento o bien con quien sea para que a ustedes le puedan proveer de unas instalaciones dignas bueno mira si estamos de acuerdo estamos haciendo los esfuerzos de seguir trabajando ya le dije al lado que para el próximo juego varias de las modificaciones que tenemos planteado hacer creo que ya la vamos a ver terminado y entiendo que poquito a poco grano a grano podemos ir colocando la condición y ponerla en condiciones óptimas yo creo que sí que podemos a la larga poder tener un estadio funcional para poder montar los partidos de la manera correcta adelante Ángel ya que están pensando como usted bien lo dice al principio un equipo de jóvenes y que le dé a la franquicia que dura un tiempo está pensando la franquicia dentro de ese proyecto a largo plazo tener una tener instalaciones propias sí ese es ese es nuestro segundo proyecto si ya estamos trabajando en lo que localización de terreno buscamos tener un proyecto privado aquí en la provincia o sea estamos claros con eso estamos haciendo los esfuerzos así como Jarabacoa ya consiguió que el estado le donara un terreno nosotros estamos haciendo los esfuerzos ya dando los pasos para si Dios quiere para el año que viene nosotros estar jugando ya en nuestro proyecto si Dios quiere eso es lo que gustamos luego también es interesante le estamos haciendo este tipo de preguntas señor Nelson porque todo el mundo está interesado en conocer el presente y el futuro de su entidad y entonces yo quisiera preguntarle si ustedes cuando se han planteado el próximo futuro de Atlético San Francisco lo han hecho ya pensando en esta plantilla actual que tienen contractuándola pues a medio largo plazo o van a seguir con la política de que cuando concluya la temporada se cierra un proyecto se cierra una fase luego se tiene que iniciar de cero ¿cómo lo tienen planificado? Mira nosotros tenemos jugadores que lo hemos contratado por la temporada y otros que lo hemos contratado por varias temporadas dependiendo del jugador que nosotros entendemos que nos interesa dejarlo en la plantilla si Dios quiere en uno o dos meses iniciamos ya nuestra escuela de fútbol acá nuestra academia con el mismo nombre para ya comenzar a a a formar niños desde abajo que realmente es lo que buscamos y que sean ellos el soporte de la formación de estos niños nosotros poder actuar tanto en primera división constante como en segunda cuando entre la segunda mantener un ritmo de jugadores activos y comenzar a cosechar ya lo que es la academia poder poder ya ir preparándonos preparándonos a futuro es realmente eso lo que buscamos Ángel hubo hubo un suceso el año pasado que llenó prácticamente de luto deportivo el fútbol dominicano y fue cuando se anunció que los equipos dominicanos no iban a poder participar en las competencias internacionales díganse ustedes que hicieron un gran torneo y el Cibao FC hasta qué punto ese evento influyó en la forma en que ustedes se replantearon ustedes como institución se replantearan algo totalmente diferente este año comparado con el año pasado pues mira fue un gran dolor de nosotros de manera yo me incomodé me incomodé muchísimo con quienes dirigían en ese entonces la liga el error no fue de los equipos y nosotros que veníamos punteros que estuvimos en una buena posición toda la temporada entendíamos que podíamos ganar las series regular como lo hicimos y quedamos ganando las series regular hicimos esfuerzos esfuerzos en contrataciones muchos esfuerzos para nosotros lograr salir arriba en esa serie regular porque era una en esas competencias fuera o sea en una provincia como la nuestra que necesita ese empuje para que la fanaticada crezca para mí era un potencial eso y por eso nosotros hicimos el esfuerzo de tratar de salir airoso o en las series regular o en la final para nosotros fue una sorpresa cuando nos dijeron que no se podía ir que ellos no habían pagado los derechos nos maltrató mucho eso eso hace que uno aprenda que uno aprenda que uno no confíe tanto eso es lo otro y que uno aprenda a ver la disciplina ya quizás de un poquito más atrás sin el deseo inherente de que obligatoriamente me quiero colocar nosotros estamos ahora mismo pensando en abrir nuestra escuela en tratar de llevar un equipo que sea contendor que pueda llegar a los cuadros de secos finales que podamos batallar nosotros ya hemos ido aprendiendo poquito a poquito de lo que es la disciplina no es fácil ustedes que practican el fútbol los jugadores de fútbol no es fácil tratar con ellos y más si tú si tú no has jugado ese deporte y si queremos colocar un equipo competitivo que a la gente le guste que nos haga crecer nuestra franquicia que nuestra fanaticada se sienta bien que nosotros podamos abrir nuestra escuela fortalecida con el apoyo del equipo realmente eso es lo que buscamos buscamos que el deporte crezca si Dios quiere uno o dos años tener ya nuestras instalaciones y que y que nosotros podamos dar una buena respuesta a la población para nosotros los dueños de esta franquicia es un hobby tener este equipo no es lo mismo no es lo mismo señor Nelson ser cabeza de león que cola de ratón ¿no? claro ustedes el año pasado iniciaban un proyecto muy ambicioso ¿no? porque luego a la postre se se vio reflejado en el resultado ¿no? hombres un director técnico importante como Joan Carles Güell hombres importantes dentro de la plantilla con muchas aspiraciones ustedes estaban en las quinielas de todos para poder optar al título como al final casi fue ¿no? y este año pues con ese presupuesto tan modesto eso como ese salto tan importante ustedes ¿cómo lo han llevado? bueno ¿qué te digo? los jugadores en el en el fútbol igual que como los otros deportes se conocen por su historial nosotros hemos tratado de buscar jugadores competitivos que nos puedan dar lo que nosotros buscamos hemos evaluado los números no no creas que tampoco yo no quiero ganar este año yo quiero ganar tuvimos un desempeño pobre el juego anterior del domingo tuvimos inconveniente con los jugadores en refuerzo que acababan de llegar déjame decirte tuvimos muchos inconvenientes con los jugadores de nuestra plantilla anterior venezolanos que no nos dejaron entrar al país ¿entiendes? yo tuve jugadores que no sé de dónde salió pero encontramos una prohibición en 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 migración y me invalidaron la entrada de varios jugadores que fueron de la plantilla anterior que hoy no están en el equipo no porque yo no los quise sino porque no lo pudimos colocar no lo pudimos centrar al país de las distorsiones que tiene el sistema entonces ya al final tarde tuvimos que cambiar pues elección buscar otros jugadores que pudieran ir más o menos como ellos y poderlo traer por eso estos jugadores han llegado tarde nosotros esperamos que se puedan acoplar rápido al clima al sistema varios jugadores de argentina varios colombianos también otros que de brisuela y así y creemos que vamos a hacer un buen papel otra vez adelante señor Nelson volviendo me gustaría saber algo sobre el estadio ustedes van a ampliar la capacidad está dentro del plan de ustedes o van a mantener la capacidad del estadio así como está bueno mira nosotros tenemos una capacidad ahora mismo satisfactoria diría el domingo pasado jugamos solamente la grada del fondo que es de buen tamaño y la del frente no se usó porque de hecho esa grada del sol en la tarde en la tarde le da y la gente a esa grada le huye pero como tú entenderás el partido y cuando yo tenga aquí la vega que es un público cercano que se puede mover que yo tenga aquí a moca que asiste con facilidad que yo tenga aquí a santiago yo tengo otra grada ahí realmente está en el sol pero es la grada de visitante lamentablemente no entiendes pero sí nosotros entendemos que tenemos buena capacidad para poder darle a la fanaticada usted supongo que entiende que este año la cosa puede ser diferente debido a que está el peligro de poder perder la categoría va a haber un puesto de descenso en teoría y ahí las quinielas bueno puede caber cualquier cualquier equipo eso podría condicionar no 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 yo no tengo yo no tengo dudas yo no tengo dudas que yo voy a pasar ese escalón yo no tengo dudas yo no me voy a quedar fuera yo no me voy a quedar fuera o sea ese temor yo no lo tengo nosotros hemos armado una plantilla que se va a pagar para nosotros para nosotros por colocarnos en los cuatro equipos finales o sea nuestro preparador físico Dorian que es uno de los que ha llegado tarde que fue parte del equipo anterior no fue nuestro preparador físico anterior está trabajando ya duro con poner estos muchachos en forma y que puedan hacer lo que tienen que hacer yo no tengo la menor duda o sea no crea ni de sueño que San Francisco no va a quedar fuera yo es que no he acabado de desarrollar la pregunta usted se ha adelantado la respuesta lo cual le agradezco y la confianza que evidentemente muestra en su proyecto pero yo lo que le iba a decir es que eso hoy en día puede ser un condicionante muy importante para los futuros de los equipos de la LDF hay 11 en el bombo de esos 11 bueno uno va a ser el que el que dé el paso atrás y eso eso puede ser un handicap importante para el próximo futuro de los equipos y evidentemente también podría ser un handicap importante para ustedes ¿no? claro que sí yo no creo que yo sea ese uno de 11 para nada pero ni de juego no no ni de juego para nada el año pasado que te digo iniciamos como ahora Arrieta había acabado de llegar Fe había acabado de llegar hace una semana iniciamos así con los extranjeros acabando de llegar perdimos el primer juego contra la B en la grisóbal iniciamos así son muchos partidos y nosotros no hemos sentado a elaborar esta plantilla mirando lo que han sido esos el desempeño de esos muchachos en su historial y todavía esta semana la que viene vamos a estar moviendo la ficha del tablero ¿eh? y si entendemos que este jugador pues no me resuelve pues lo voy a cambiar o sea eso así de eso se tratan los primeros partidos cuando tú entiendes que tú tienes un potencial ahí que ese realmente no te puede resolver por Diego mira resuelve esto o no busque a este muchacho o no busque a fulano y resuelve el problema porque de eso se trata esto eso el que tengamos esta plantilla ahora no quiere decir que mañana si yo no quiero cambiar cuatro jugadores de ese yo no lo pueda cambiar si yo entiendo que existe la necesidad de que yo lo tenga que cambiar por conveniencia del equipo lo cambio Ángel para ir concluyendo señor Nelson hay algunas del año pasado que se comentaba que se exigía mucho entre los jugadores y este año lo han puesto dentro del reglamento para los equipos que son los los jugadores San Francisco está eso está en regla para todos sus jugadores que se exigía que que se exigía que no entendí de que no 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 te entendió la pregunta Ángel no no ok lo que pasa es que lo dejé de escuchar por un tiempo que le estaba preguntando si en la premisa si sobre los jugadores el año pasado se habló mucho sobre los seguros médicos de los jugadores no en su equipo sino en todos los otros y este año estaba entre lo que los equipos tenían que tener quisiera saber no no ya nosotros 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 le tenemos ya ya seguros humanos tiene la cita de todos los jugadores bueno de hecho lo tengo aquí cerca en la mano seguros humanos es quien está trabajando con nosotros y ya ayer se cerró los todos los la inscripción por TCS de todos nuestros jugadores nosotros tenemos la plantilla completa inscrita completa inscrita ya con seguro y accidente de trabajo las dos cosas sí que eran los requisitos que eran los requisitos que solicitaba la sí sí diga déjame decirte de los equipos que está más completo en todo lo que debió de entregar a la liga somos nosotros nosotros fuimos el primer equipo que entregó a la a la liga el registro certificado mercantil sus estatutos y el registro nacional de contribuyentes porque casi nadie lo tenía el primer equipo que entregó todos todavía hay equipo bailando que no tiene su estatuto aprobado eso eso quiere decir eso quiere decir señor nelson de que hay equipos de que no tienen todavía realizado el contrato profesional a sus profesiones a sus deportistas que era condición sin que no cuaren también para poder disputar esta temporada los al menos 18 18 jugadores la liga uso las condiciones y en la última en la última reunión se le entregó a cada equipo un formulario que decía a ti te falta esto 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 si tú no cumples con esto tú puedes tener la penalidad de perder tantos puntos un ejemplo de una cuota económica que tienes que pagar un ejemplo dependiendo de las sanciones que ponía la liga que ponía la liga a los equipos que no hubiesen completado los requerimientos que la liga exigía nosotros estamos completos nosotros tenemos temor porque nosotros estamos completos tanto así que la liga nos exigía un ejemplo la liga nos exigió a nosotros una cantidad de baños para la instalación nosotros construimos los baños en el estado del público nosotros construimos los baños para el público las exigencias de la liga lo que la liga nos exigió nosotros lo colocamos es así o sea nosotros nos sentimos que estamos que vamos marchando bien bueno es cuestión de es cuestión de que vaya pasando el tiempo y se vayan reuniendo todas las condiciones sin ecuaren porque también tiene que haber en los estadios tiene que haber la zona de prensa tiene que estar pues la zona VIP tiene que estar la zona para los periodistas bien adecuada para poder trabajar y eso hoy en día pues hay muy pocos estadios que lo tengan y evidentemente el de ustedes no lo tienen claro es así lo que pasa un ejemplo lo que pasa es que al ser tan francisco una provincia que no tenía tradición de fútbol las instalaciones no se prepararon para montar este tipo de ventos los salcedos las tiene y está y estamos de salcedo a 15 minutos salcedo las tiene yo les pedía a la liga antes de yo modificar aquí que nos dejara montar partidos en salcedo que tienen instalaciones completa la liga me dijo que no y cuál fue el motivo condiciones de la liga me dijo que no yo no sé cuáles fueron los motivos me dijo que no y aquí yo tengo un estadio completo 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 usted entiende o sea un estadio hecho para fútbol con todo con todo con todo completo yo estoy usando ahora mismo los camerinos del béisbol del Julián Javier tanto el home club como para visitantes la oficina de los árbitros la estoy usando del Julián Javier en la oficina para recibir las tarjetas y todo eso de todo un salto del Julián Javier todo eso tiene que tienen que trasladarse no me sé espérate parece ser que le está entrando un llamado vamos a ver si continuamos con ruego ruego sepan disculpar los que nos están siguiendo en Facebook que bueno hay algún corte y han salido ya tres vídeos nuestros pero que no se preocupen que bueno estamos saliendo en directo y que luego al final del programa pues ya les colgaré recuperaré toda la entrevista seguida de nuestro canal de Youtube y se la pondré para que la puedan seguir en toda entera pero Facebook últimamente se ve que tiene algún problema al menos en nuestra cuenta hasta hoy se nos borraban los vídeos sí adelante 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 estábamos hablando del estadio ese que usted decía que tenían salcedo que está 15 minutos de San Francisco y que la LDF incomprensiblemente le dicen que no lo pueden utilizar y dicen que no le dan ningún motivo ninguna explicación cosa que es curiosa usted la pediría supongo esa explicación no 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 claro lo que pasa fue al final del camino cuando yo recibí las exigencias de todo lo que yo tenía que condicionar acá pues solicitamos eso porque lo tengo bastante cerca pero parece que hubo algún inconveniente con otro equipo quizás el equipo que salió que quería cambiar de lugar la Liga no lo cedió y parece que para evitar conflictos era preferible no cederme el espacio y la Liga salía mejor posicionada me lucen así pero yo lo entendí realmente no me he enojado por eso y nada estamos batallando para que la cosa salga bien aquí el motivo el motivo de la exclusión de Inter ARD fue una falta de documentación bueno un error en la documentación presentada porque la solicitaron a nombre de otro equipo no tenía que ver nada con la sede con la sede donde iban a disputar el encuentro pero tampoco me extraña lo que usted me está diciendo porque Delfines del Este por ejemplo ha solicitado el cambio de lugar para jugar esta semana aquí en Puerto Plata no se lo han concedido incluso también querían cambiar a jugar en San Cristóbal tampoco se lo han concedido por el tema de no mover lo que es la sede social pero bueno hay un problema entonces parece que es por eso parece que es por eso por la misma situación por lo que a mí no se me permitió quizá ellos se están cuidando como ya no le permitieron a uno que quizá solicito primero después no me lo permitieron a mí y entonces lo más seguro entonces van a lo van a hacer con todo el mundo eso es así quizá sea así pues señor Nelson la última pregunta que le realizo de la entrevista porque evidentemente la temporada es muy larga y tendremos oportunidad de seguir hablando con usted ¿cómo ve la situación que hasta el día de hoy no conozcamos quién va a ser los sponsors de la competición no sabemos cuál es el balón oficial ¿cómo lo ve usted esto? ¿con preocupación? ¿con esperanza? ¿oficial con la liga tú dices? sí, sí ¿o con los equipos? ¿con la liga? con la liga con la liga, claro bueno yo eso sí realmente preocupa porque la liga necesita un sustento económico importante que debe de salir de ahí los equipos necesitan el soporte de la liga para ayudarnos con este proyecto que es de todos y realmente los patrocinadores son los que mueven son los que mueven el deporte los equipos hacen un esfuerzo con los patrocinios pero pero los equipos que están estructurados hace un tiempo y que quizás tienen unas relaciones comerciales satisfactorias pueden salir económicamente bien de un de un torneo pero equipos como nosotros y otros más pues es a puro bolsillo de los dueños de los equipos que nos lo tiramos arriba y realmente los patrocinios nunca nos sustentan ese gran volumen de dinero que se lleva a soportar una temporada que aunque este es un ching más corta acaba siendo también larga eso sí es preocupante la liga de día tener muchos sponsors de gran soporte que puedan sustentar gran parte del gasto de lo que es el evento y eso realmente preocupa me preguntan que cuánta asistencia de público hubo en el evento del pasado fin de semana bueno si yo te diría que es el número que estoy hablando mentira porque realmente al ser el primer partido dimos las taquillas gratis era con la romana que realmente solamente vino el equipo y dos o tres de los directivos pero si esa grava del fondo la llenamos por completo si te diría que habría algunas que cuatrocientas y algo de personas debían haber ahí es lo que yo entiendo está muy bien señor nelson rosario muy agradecido por su gentileza con mi compañero ángel conmigo y seguiremos en contacto muchas gracias por atendernos gracias a ustedes estamos para servirle un abrazo muy fuerte bueno ángel teníamos al señor nelson rosario bueno hay muchas interrogantes evidentemente que quedan ahí en cuanto al estadio es casi bien muy difícil de llegar a entender que teniendo a 15 minutos un estadio en condiciones la LDF no les permita el jugar ahí los los encuentros aunque sea por el tema del cambio de la ubicación de la de la de la sede bueno pues va a ser un cambio momentáneo también sería comprensible el entender que sería por el bien de la de la LDF se me ha caído el llamado con con ángel ruiz aprovecho para hacer un alto en el camino y vamos a conectar con nuestro siguiente invitado que es Jean Bernard del club Meneito vamos a poneros ahí pues un consejo publicitario y nada en 30 segundos estamos con si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde Chupetines Prebenjamines Benjamines Aledines Infantil Cadete y Juvenil podrás inscribirte por una cantidad de mil pesos dominicanos y una mensualidad de 500 llama al 829 330 9335 repito 829 330 9335 las prácticas el lunes martes jueves y viernes de 4 a 5 30 pm únete a la máquina azul Atlántico Fútbol Club llega el verano y quieres seguir practicando tu deporte favorito recuerda tienes una cita donde en la escuela de fútbol Campas Casio se inicia el Campa Fútbol de verano 2019 que esperamos del 24 de junio al 19 de julio prácticas en la pista sintética de la Salle de Santo Domingo llámanos al número 849 220 1295 y también 809 769 74 86 recuerda que el fútbol Campas Casio de los niños son felices hola hola muy buenas noches señor Jean Bernal ¿cómo está usted? vamos bien ¿y usted señor? encantado de saludarle está en algún sitio que hace mucho hay mucho ruido de fondo me voy a acercar un poco para poder hablar con vos a ver es que tiene vale perfecto ahora sí lo oigo lo oigo mejor bueno señor yo yo le agradezco la gentileza que tiene con la voz radio para poder hablar de su club un club modesto pero interesante importante saber de él el meneíto ¿qué nos puede explicar usted del meneíto? ¿dónde? hello hello sí diga ahora sí sí dígame dígame no, no, no repita por favor estoy cerca de un baño ahora vale yo le le preguntaba que qué nos puede explicar usted de su club del meneíto ah bueno lo más nosotros somos un club estamos el fútbol a niños capacitados bajo recursos tanto para que un proyecto que iniciamos de manera gratuita para poder ayudar a los niños que están en escasez están fuera de lo que es el centro de la ciudad lo que es el conocimiento de la verdad solamente lo escogimos para que ellos puedan estar en medio de nosotros nos comenta usted que el meneíto se dedica a niños descapacitados exacto niños bajo recursos niños que es un proyecto que iniciamos en el año 2012 donde meditamos y vemos que hace el deporte en la vida de muchos niños y tantos jóvenes y adolescente ¿Aló? Sí, sí Ángel mi compañero Ángel Ruiz se une también a la entrevista estamos con el señor Jan Bernal Ángel Sí Buenas noches Sí, buena noche ¿Aló? Sí, sí puede Sí 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 Ok Entonces en este momento cuando iniciamos el proyecto estábamos un grupo de unos jóvenes y empezamos a jugar fútbol y cuando pasamos el día entero y después los niños empiezan a meditar y empiezan a ver a ver lo que es el fútbol la vida de ellos y ahí puse el tú como ese menento de manera como nos movíamos en el día nos trabajábamos en lo que es el fútbol base y vemos que solamente la mente de ellos están enfocados solamente en fútbol en fútbol en un deporte y ahí dije que el deporte reduce el 95% de la delincuencia en el mundo y desde ese momento empecé a crear actividad de futbolístico para poder desarrollar y poder enfocar la mente de los niños en lo que es el deporte para reducir lo que es la delincuencia Ángel y la parte al principio me gustaría saber más de este club en qué zona ustedes operan en qué cancha juegan nosotros estamos ubicados en el hipódromo kilómetro 14 de la autopista Las Américas de Santo Domingo Este Yo quisiera que nos explicara señor Jean bueno cuántos niños están participando en el Meneíto Bueno hasta el momento estamos trabajando a base de tres categorías que es sub 13 sub 15 y sub 17 y luego una liga mayor que tenemos que un equipo superior Adelante Ángel Sí estamos contamos con un total de 50 niños y los adultos los adultos un total de 30 del equipo superior Ángel ¿Ustedes están afiliados a Asofutsado o han ido a Asofutsado buscando en algún momento recursos o apoyo? Bueno hasta el momento no hemos estado simplemente durante la candidatura del señor Peralta Bradimil Peralta hemos estado al lado de él para darnos algún momento nos ha dado algunos balones que ha dado la federación pero no pasan de 10 simplemente de 10 balones a veces no daba pero está afiliado la asociación pero absolutamente no tenemos no contamos con ayuda de nadie simplemente un servidor el señor Jan Bernal que ha estado siempre en todo para ayudar a este club ¿Ustedes están realizando el proceso para la incorporación a la FEDO Fútbol? Sí, sí estamos llenando los formularios que han mandado ¿cierto? Y ¿le va a ser complicado el poder ascribirse a la FEDO Fútbol? porque claro eso va a necesitar un monte de unos 20 a 30 mil pesos ¿cómo va a generar usted esa cantidad de dinero si son un club dedicado a la formación de niños con bajos recursos? Bueno mayormente nuestro objetivo tanto como hay bajos recursos es ayudar a los niños tener el conocimiento de Dios entiendo que para Dios nada imposible hasta el momento no contamos con ayuda de nadie simplemente Dios pero creo que si llega el momento Dios proveerá y alguien nos tocará pienso Pues señor Jean le quiero agradecer enormemente la gentileza que ha tenido por atendernos le deseo los mayores éxitos en el club El Meneíto y sabe que nos tiene para lo que usted precise muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad de poder entrevistarnos Muy amable muchas gracias buenas noches Bueno es que teníamos bye bye teníamos un audio de fondo que nos estaba casi bien ensordeciendo Ángel y era complicado era complicado de que todavía no tenemos que no ha colgado no ha colgado el celular voy a colgar y voy a volver a hablar con mi compañero Ángel porque porque si no sinceramente nos vamos a volver locos no ha sido otro motivo que ese de cortar la interesante entrevista que teníamos con el señor Jean Bernat pero es que había un audio de fondo que nos dejaba nos dejaba sordos y entonces ahora ya con más tranquilidad bueno Ángel está claro de que el fútbol dominicano de base tiene mucho trabajo por delante y pocos recursos de eso ha estado hablando mucho el señor Rafael Polanco que incluso él es de asofutsado de la asociación donde él pertenece y el fútbol base porque eso es lo que se juega que hay muchos jugadores se practica mucho el fútbol en los niños pero luego se desencantan o lo tienen como un deporte más pero los jugadores no tienen esos equipos muchos no están registrados no tienen apoyo de las asociaciones y falta dinero hay la mayoría de los equipos gran mayoría no está registrado y una buena parte nunca no va a poder registrarse o sea hacer todo el papel lo va a ser muy difícil y eso es peligroso para el futuro del fútbol dominicano porque si lo dejan así y esos clubes los excluyen y después hay problemas para incluirlos entonces vamos a estar yo siento que hasta peor que antes porque estaríamos marginando de facto a muchos no está claro está claro de que estos equipos sin recursos estos equipos que se dedican tal como decía Jan Bernard no a hacer ese esa tendida de mano para poder ayudar a esos niños para sacarlos de la posible delincuencia es un trabajo arduo de día a día sordo que casi bien nadie lo ve y claro el poder generar pues dinero es complicado para poder incorporarse a la federación poder incorporarse a la asociación y poder tener esa chance de voz y voto para al menos poder recibir recursos para que ellos puedan practicar el deporte el deporte porque se ilusionan y por el que viven muchos pero bueno es la realidad y nosotros desde aquí pues intentamos tender esa mano para hacerles como portavoces de las necesidades que el fútbol base de nuestro país tiene Ángel ya vamos pasando bastante el tiempo del programa pero es interesante de que analicemos desde tu punto de vista crítico y también objetivo esta pasada jornada de la LDF ¿qué resumen harías tú de la misma? Pocos goles eso es lo primero que lo vamos a decir podemos decir que en la transmisión la calidad de la transmisión estuvo buena pero de la imagen pero todo el mundo que vio el partido se quejó de los tiros de cámara y los cambios en los enfoques rápidos como que no hacían sentido a una persona que que vea fútbol normalmente vea otra liga vea la mexicana la española la francesa la italiana entonces eso fue una queja hubo pocos goles había mucho entusiasmo de algunas partes San Cristóbal llevó la nota creo que se llevó la mejor parte por esa remontada creo que están en muy buen ánimo si va o decepcionó y a ver que trae Pantoja en la próxima jornada que es el viernes porque para muchos quedó a deber contra Atlántico aunque sabemos que Atlántico es un equipo fuerte en su casa tú estabas hablando de lo que era la retransmisión de la plataforma OZ que además las imágenes son las mismas que se pasan para CDN y cuando retransmita Colindo pues también se lo hace en algún momento porque yo por lo visto lo visto me parece que eso no lo vamos a ver esta temporada porque fallaron en el partido de la selección este pasado fin de semana tampoco tampoco emitieron y eso que era la segunda plataforma de la liga y hoy hoy hemos podido ver en redes sociales un vídeo del señor Manuel Luna y de de toda toda la sede de la de la federación todos los componentes de la federación haciendo un llamado pues a la calma a la paciencia a la generosidad ¿no? por esa retransmisión que tuvo esos grandes fallos ¿no? pero hay una cosa que tenemos que ser conscientes la plataforma OZ no es la primera vez que emite ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado cuando esa plataforma se ha trasladado para emitir los partidos en nuestro país? los profesionales que lo están haciendo lo están realizando son nuevos los profesionales que tenemos acá han de aprender de fútbol yo diría que estos profesionales tenían que estar ya duchos prestos y dispuestos para poder ofrecernos esas esas imágenes con la calidad correspondiente no solamente la calidad de imagen sino también ese intercambio de cámara esa realización porque bueno en este punto vamos a estar durante un mes disfrutando de esa plataforma gratuitamente pero a partir del mes de mayo vamos a tener que pagar religiosamente y la calidad no se puede perdonar cuando un evento se paga ¿no? claro y más cuando tú quieres que vamos a pagar tienen que buscar la forma de que los que te van a comprar si yo te lo estoy ofreciendo gratis es para que vea la calidad en esa parte de la transmisión todo el mundo dice pero ven acá el partido contra Bermuda fue la misma OZ que lo transmite excelente es en el mismo estadio si va OFC no ha cambiado al estadio y sin embargo todo el mundo o sea son partidos con una realización diferente ¿qué pasó ahí? esa es la gran pregunta de todos y es la principal queja luego aparte de esa queja estuvo los fallos arbitrales que no fueron una nota tan negativa porque vamos a decir que uno ya viene acostumbrado a eso pero es preocupante que entre lo que terminó la temporada pasada porque son los mismos errores problemas de fuera de juego algunos penales pero los fuera de juego desde el año pasado están matando a los lineares aquí no se sabe cómo lo están si es que están interpretando mal las reglas si es que no ven o si es que se colocan mal pero desde el año pasado se han anulado cantidad de goles y se han validado otros tantos que hay que ver eso hay que revisarlo lo del tema arbitral porque no puede ser que esta temporada va a ser como la pasada porque si no avanzamos yo digo que si algo no avanza no mejora es lo mismo que si empeorara además el tema arbitral que como tú bien dices está en entredicho y en las últimas horas en las redes sociales está está alcanzando una una candente actualidad y una desconformidad entre muchas personas el tema arbitral es una parte un pilar fundamental para el espectáculo del fútbol y no podemos permitirnos el lujo que si estamos exigiendo a equipos que vayan con una con una serie de normas con una serie una serie de condicionantes a los profesionales a los deportistas a los jugadores que estén amparados por un seguro que estén amparados por un contrato que estén amparados etcétera etcétera que son los colegiados evidentemente tendrían que estar al nivel y además aquí en este programa estuvimos hablando con uno de los responsables de los árbitros y nos dijo de que ellos estaban luchando para que tuvieran categoría de profesional y se tuvieran que dedicar al ciento por ciento a su profesión hoy por hoy no sé si es así pero visto lo visto en los terrenos de juego parece que a ese punto todavía no se está llegando ¿no? No y es importante porque sin eso no solamente la LDF no va a poder llegar más allá ni va a poder superarse sino tampoco lo va a poder hacer el mismo fútbol dominicano luego esta temporada ahí esta temporada perdón esta jornada que tenemos por delante bueno pues interesante para empezar a definir más o menos el carisma de algunos equipos que ya dieron su primer paso ¿no? y también la incógnita de haber OEM por donde nos sorprende porque es un equipo que también lleva muchas semanas o meses de preparación y todo el mundo está deseoso de verlos jugar ¿no? claro OEM el principal equipo de esta temporada vamos a ver con qué credenciales viene se enfrenta a Aravacoa OEM es claro favorito y si OEM se muestra fuerte en este juego la balanza de favoritismo sobre quién va a ganar el torneo va a empezar a inclinarse un poco más sobre OEM y un poco menos sobre Sibado que se mostró no se mostró tan dominante como se mostró tan dominante en la primera fecha con Moka ¿tú crees que tal como se quejaba la beba Acevedo en nuestra entrevista pudo tener Sibado parte de chance en que el balón con el que se disputó el partido no era el adecuado de acuerdo a lo que ellos habían estado entrenando y a última en el último en las últimas horas se le llevó el balón para hacer el encuentro ¿puede ser un condicionante? Puede ser un condicionante pero recordemos que era el mismo balón para los dos equipos ellos tenían problemas ustedes también pero si es fuerte que tú estás entrenando con un balón bueno y de repente porque ese balón yo he visto por ahí que no es la gran cosa entonces si entramos en ahí no puede bajar el nivel de la liga amén de que por lo menos se tenía un balón Kelmen pero traer un balón él se está quejando de la calidad si un futbolista los futbolistas conocen los balones y más severo que ha sido jugador fuera de este país o en Bosnia o en Segovina y otros jugadores con experiencias que se han quejado y si pasan unas cuantas jornadas más y los jugadores empiezan a quejar de la calidad del balón van a tener que hacer algo porque con una pelota mala no es verdad y no es verdad que tú tienes a los jugadores descontentos y vamos a poder sacar adelante esto hay pequeños detalles como ese que hay que tener mucho cuidado esta jornada que tienen los siguientes partidos Moca Atlético San Francisco Delfines Atlántico Pantoja Atlético Vega Real Jarabacoa OIM y Barcelona Atlético Cibao descansa Atlético San Cristóbal uno de los líderes el encuentro de Cibao ante Barcelona Atlético puede ser un encuentro que tenga un arma de doble filo en un terreno de juego verdaderamente que está hecho un desastre por lo que hemos podido ver en redes sociales esas imágenes que se colgaban del Panamericano que da pena porque da pena y bueno los hombres de la Beba pueden tener dificultades para desarrollar su encuentro su partido porque ellos están acostumbrados a jugar en césped artificial ¿no? no solo en césped artificial en césped más o menos en condiciones vamos a ver si Barcelona Atlético logra explotar las carencias explotar eso a su favor en el Félix Sánchez el año pasado le hicieron un muy buen partido a Cibao solo lo sacó Marcelo Hernández con un golazo en el minuto 80 y algo pero tiene que tener cuidado Cibao porque si ellos no logran sacar los puntos aquí se les va a empezar a complicar la liga porque esta liga es corta son 10 partidos 10 partidos y no puedes venir a perder puntos porque aunque va a ser decepcionante que con un conjunto de equipos que el nivel ha bajado menos OIM todos los equipos han bajado de nivel tú mantienes o subes el nivel un poco se supone que Cibao debería ser un candidato más sólido al título pero los juegos ellos tienen que tienen que esos juegos fáciles entre comillas contra un equipo como Barcelona que es un equipo débil tienen que ganarlos y por goles otro partido interesante que hay es en el olímpico de Moca Moca Atlético San Francisco habíamos estado hablando con Nelson Rosario que su equipo se va a enfrentar a un Moca que dio muy mala hay muy buena imagen en el he dicho buena no mala muy buena imagen en el Cibao estadio los hombres de Iriana Paiz que defensivamente se demostraron muy sólidos la línea de medio también bastante contundentes y yo creo que va a ser un equipo a tener en cuenta que le puede complicar mucho las cosas al conjunto de San Francisco de Macorís ¿no? Sí pero yo no de hecho yo entiendo que Moca puede ganar ese partido yo entiendo que Moca Moca puede hacerlo en su estadio jugó bien un juego bien pragmático contra el Cibao de Irán Arpaiz y San Francisco ya no es lo que era antes o sea por más que hayan cambiado jugadores y todo se le fue casi todo el equipo de la mitad del campo hacia adelante la portería y gran parte de la defensa solo queda de ese onceno Tafarel Ferreira del onceno que ellos tenían el año pasado y Marvin Rosales por ahí pero más allá con dos de estos once jugadores que eran del onceno del año anterior va a ser difícil para ellos abrirse paso no creo que desciendan pero no es un equipo no mete miedo como el año pasado Delfines del Este Atlántico Fútbol Club bueno los dos acostumbrados a jugar en malos terrenos de juego pero se ve que el estadio de la romana está casi bien por lo que por la solicitud de Delfines del Este de cambiar de sede supongo que estará en bastantes malas condiciones ¿no? los hombres de Miguel Ángel Zazú que llevan yo diría que es el equipo que más lleva en prácticas desde que se inició la temporada ante Delfines del Este que no lleva mucha labor de preparación encima pero que bueno puede ser un equipo al menos correoso esta temporada ¿no? claro tienen jugadores como Andy Vaquero a Saez unos cuantos brasileños y un equipo muy interesante tiene Delfines que no se amedrantó del Atlético San Francisco hay que tenerlos en cuenta este año vamos a ver cómo se presentan ante un equipo de Atlántico que tiene mucha experiencia tanto en el banquillo como en el terreno trae a Cartelo a Arias tiene Jean Carlos Martínez son jugadores que tienen varios años en esta liga y vamos a ver cómo se presentan pero siento que Delfines está la transformación ha sido total y se nota que dentro en las oficinas de Delfines ahora a diferencia de lo que se veía el año pasado si hay personas que de verdad saben lo que están haciendo Pantoja Atlético de Garreal otro otro importante evento que se va a ver en el Félix Sánchez un Pantoja que aquí en Puerto Plata bueno se supo llevar un punto liticio ¿no? Sí creo que ahí es un punto de inflexión para Pantoja si ellos no logran ganar en la casa ya el equipo vendría menos la Vega le sacó buenos resultados el año pasado en el en el Félix Sánchez en general es un buen equipo la Vega y si gana de nuevo la Vega va a tomar un aire y va a ponerse van a tener que hablar con ellos ya con 6 puntos para poder clasificar a semifinales y por su parte Pantoja si no gana este partido de verdad que podrían estar prendiéndose las alarmas porque es un torneo corto y podría se podría estar hablando ya de la caída de un gigante estoy totalmente convencido y yo la caída del gigante que apuntas de Pantoja yo no sé si serán resultados pero institucionalmente la verdad es que es preocupante ver como ha cambiado esta institución prueba de ello es lo que vimos el pasado domingo aquí en Puerto Plata un equipo que acostumbraba a venir a la ciudad de aquí de Puerto Plata un día antes que se concentraban que estaban tranquilos relajados pues llegaban alrededor del del mediodía a Puerto Plata comían en un restaurante que es lo normal pero estuvieron descansando o paseando por el malecón yo estuve departiendo con varios jugadores de la plantilla y también con responsables de la misma y verdaderamente no estaban muy contentos de esta situación hay tensión y hay equipos que porque cuando los cambios son muy drásticos y esto es lo de San Francisco San Francisco tuvo cambios drásticos pero no se quedan muchos elementos de la plantilla anterior se quedan dos o tres en Pantoja se quedan muchos elementos de la plantilla anterior y cuando tú tienes que ver un cambio tan drástico sumado a lo que pasó con el técnico que Oliver Mendoza que nunca se había visto aquí y un técnico que renunció un técnico renuncia antes de iniciar la temporada eso fue eso ahí todo el mundo se dio cuenta ya del problema a lo interno no en camerino sino a nivel de oficina esa conexión oficina con camerinos ese problema que hay ese roce Oliver Mendoza no le gusta crear mucha polémica y se echó a un lado porque igual hizo en Mosca en Mosca se echó a un lado porque Mosca también era insostenible pero el hecho de que él se haya ido de Pantoja a esta velocidad indica que hay algo que no están pasando las cosas no están pasando bien ahí y eso puede ser un detonante de problemas no para este año sino para años venideros yo creo que Pantoja se diluyó en la conca championship en ese encuentro de vuelta en Nueva York aquí en en el Félix Sánchez vivimos el penúltimo suspiro y en Nueva York se vio el último suspiro de esta gran entidad y que le va a costar mucho el volver a recuperar ese pulso para para volver a a ser uno de los transatlánticos del fútbol dominicano el relevo parece que lo va a coger OIM va a estar ahí conjuntamente con Zibao y veremos a ver quién es el tercero en discordia puede salir Moca puede salir Atlántico puede salir otro equipo pero Pantoja este año como tú irán puntadas va a depender mucho de este próximo encuentro para ver esa vara de medir donde lo va a situar otro partido ya para concluir aunque tú lo apuntabas el Jarabacoa OIM ese inicio de OIM en la competición ese Jarabacoa que también lleva muchas horas en su preparación puede puede caer un chance a favor del conjunto de Jarabacoa por más que nada también por esa larga preparación que llevan sí pero OIM también tiene mucho tiempo preparado y de hecho el primer club que anunció contrataciones renovaciones hacía la clara fue OIM ellos tienen su tiempo y la fecha pasada ellos jugaron contra la selección de sus 17 o sea ellos no perdieron su fin de semana ni que descanso no para nada sería una sorpresa para mí si Jarabacoa vence en ese partido porque OIM tiene un gran equipo tiene a Bossius Yamisley Keynes y tiene jóvenes tiene jóvenes con experiencia tiene extranjeros con experiencia en la liga tiene jugadores también que tienen mucho tiempo en el equipo jugando juntos o sea tienen muchos elementos que otros equipos no tienen y que son muy raros de encontrar en esta liga Jarabacoa con la incorporación del delantero centro cubano y del guardameta ¿no crees tú que ha dado un paso de calidad importante? sí Jarabacoa con estos dos jugadores que ha buscado y de hecho he visto ellos dos los he visto a ambos Delfines trajo a dos y hubo uno que no lo pudo traer al final explicaron en su Instagram sobre cómo fue ese proceso de contratación de cubanos pero Jarabacoa ahí tiene dos jugadores internacionales de selección nacional eso es calidad esos jugadores van a jugar Copa Oro y ningún equipo aquí tiene jugadores bueno a Charles Herald que lo llaman y a Haití que lo tiene Cibao pero así cuando tú tienes jugadores internacionales en tu equipo eso es un salto de calidad sobre los extranjeros y al parecer ya estamos moviéndonos a otros mercados cayendo más cubanos y menos venezolanos ya para para concluir contigo el nombramiento que se ha producido en las últimas horas del nuevo director de prensa de la Federación Dominicana de Fútbol Neftali Ruiz ¿qué opinas del compañero? bueno es un periodista bien conocido en la prensa deportiva entiendo que la Federación quiere tener una persona no tanto que sea de fútbol sino que sea de tener los contactos de la a otro mundo ese mundo que que a veces los he visto algunos de ellos que se burlan del fútbol dominicano se burlan de la liga los he visto o sea no es un asunto que no me lo voy a guardar yo no me lo voy a guardar eso parece que la Federación quiere abrirse a ese mundo de la crónica deportiva local estamos buscando una persona que tiene buenas relaciones que ha trabajado en muchos sitios que tiene un currículum que tú lo puedes ver están buscando eso para el asunto de prensa porque vienen muchos eventos por ahí y pero también uno diría bueno pero que tanto la Federación necesita un director de prensa parecer no quieren bueno ya es que el director de la LDF está designado pero no sé qué tanto sea la labor creo que hay mucho de relaciones públicas ahí más que de comunicar un director de prensa que curiosamente como tú bien apuntabas no viene del mundo del mundo del fútbol pero que no tiene que ser un condicionante porque está claro que en el mundo de la información lo que se tiene que saber es gestionar esa información y difundir esa información pero tú crees que hubiera sido interesante de poner algún conocedor al frente del deporte hubiese sido interesante hay candidatos hay candidatos pero como como le digo para mí ellos no querían a alguien del fútbol o alguien porque no es una persona del fútbol sino con el conocimiento de la área mínimo algo así hay muchos nombres por ahí pero ellos pudieron haber hecho eso pero al parecer eligieron la parte de que sea una persona que les abra más canales de información yo lo veo mucho como un trabajo de relaciones públicas de moverse a sitios porque aquí los que escriben y los que hablamos de fútbol tal vez sean personas que no no tienen esa capacidad no conocen a tantas personas y eso es lo que quiere la federación abrirse más a los medios a esos medios que al fútbol le han dado no le han dado la espalda porque no tengo que decir el fútbol no ha podido conectar entonces quieren hacer quieren que sea la difusión llevar el mensaje más allá han optado por eso hay personas dentro del mundo del fútbol que pudieron haberlo hecho también pero eso fue lo que decidió la federación y ya que Manuel Luna es creo que su empresa es de comunicación o algo así él sabrá por qué tomó esa decisión me imagino está claro que lo habrá hecho con el interés de beneficiar al fútbol y no de perjudicarlo pues Ángel como cada semana ha sido un placer el de partir contigo de fútbol dominicano el tenerte aquí con nosotros durante una hora y 37 minutos y nos volvemos a encontrar en sintonía la semana próxima claro que sí Javier nos vemos el próximo miércoles un abrazo muy fuerte y muchas gracias hasta la próxima bueno señores y ahora sí ahora ya ponemos el punto y seguido para esa edición que iniciará mañana a partir de las 8 pm aquí la sintonía de la voz radio RD para hablar de fútbol dominicano ya también mañana no se preocupen que tenemos la agenda súper llena como ven como ven seguimos con la política de bueno cuando tenemos tantos entrevistados y hoy teníamos dos pero evidentemente teníamos que tocar la actualidad de la selección U17 dominicana porque la noticia es así es impronta y más cuando va acompañada de una victoria era importante tener aquí a los protagonistas de esa victoria ante Dominica por cero goles a tres los hombres de Herker Sánchez hoy nos daban una alegría que bueno ojalá sea el preludio de muchas en esta en esta categoría hombres del patio hombres que vinieron de Estados Unidos hombres que vinieron de Europa uno que llegó de mi ciudad de Terrassa ahí está colaborando a esa selección U17 esperemos que nos den la alegría para clasificarnos en la siguiente ronda y nada más por hoy mañana como digo intentaré que sea más y mejor si es posible que seguro que lo es siempre el dar un paso al frente es importante y lo único que lamento es que nuestro programa ha estado cortado en dos o tres fases en Facebook yo no sé qué reperas le está pasando a nuestra página en los últimos días cuando acabamos la transmisión los dos días pasados se nos borraba ahora no hoy se ha mantenido pero se ha cortado en tres trozos el programa no se preocupen porque luego pondremos el podcast para que ustedes puedan aquel que esté interesado en escuchar las entrevistas del día de hoy y de todo lo que hemos hablado ya para concluir comentar de la que la comisión normalizadora este próximo sábado visitará dos asociaciones a las 9.30 la de Azua la reunión será en el ayuntamiento y a las 2.00 pm en San José de Ocoa en el salón de eventos de la defensa civil nada más por hoy os dejamos con nuestros patrocinadores y decir que también evidentemente está Cibao Fútbol Club que sigue apoyando a este programa lo que pasa que estamos a la espera de que nos lleguen los audios de la promoción de ¡Gracias! ¡Gracias!